Si esa mala llama no digo que no, tiene su novio y a ella le gusta más de dos, es mala porque ella misma se colocó. Y me dijo dale a ti, 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 y me dijo dale a ti. Se quitó los panty, la que ten calor es ella, y se puso como ese, se quitó los panty, la que ten calor es ella, por eso yo la quemé. Esta noche va a ver quién te va a resolver chorizo pa' comer, si en verdad tú eres mala, vamos a romper la cama, y luego tú me llamas. Esta noche va a ver quién te va a resolver chorizo pa' comer, si en verdad tú eres mala, vamos a romper la cama, y luego tú me llamas. No le vas a decir ahí, ah, y sigue diciendo dale ahí, ah No le vas a decir ahí, ah, y sigue diciendo dale ahí, ah No le vas a decir ahí, ah, y sigue diciendo dale ahí, ah Como ya quería yo le vi Si el día de esa mala llama no digo que no Tiene su novio, ella le gusta más de dos Qué mala porque ella misma se colocó Y me dijo dale ahí, 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 dale Siempre me llama pa' eso, y yo le doy sin piedad. Quiere que le saque tu esa blanca. Yo sé que te gusta y nada te solta. Y como yo te venga, tú te gustas. Loco, loca y te lo disfrutas. Y seguimos diferentes rutas. Baby, yo sé que tú tienes novio. Pero yo te guste y eso es obvio. A mí me dicen que es película. Pero conmigo, baby, se le acabó el rollo. No le vas a decir ahí. Y sigue, dice yo, dale ahí. Como ya quería, yo le vi. Casi todas las noches en repeat. No le vas a decir ahí. Y sigue, dice yo, dale ahí. Como ya quería, yo le vi. Si esa mala llama, no digo que no. Tiene su novio, ella le gusta más de dos. Es mala porque ella misma se colocó. Y me dijo, dale ahí. Y me dijo, dale ahí. D-D-DJ, Johnny, calor. Un solo movimiento, man. RD Puerto Rico. ¡Suscríbete!